Vamos a ver la build con la que hemos derrotado a este enemigo, con la cual lo vamos a aturdir muy rápidamente. Con eso es importante tener un lanzagranada en cada mano. Esto es un arma muy poderosa y que le aumenta mucho la barra de aturdimiento. Atrás de la espalda podéis cambiarlo, yo le tengo puesto un lanzamisiles y un lanzamisiles doble. Pero tenéis que tener en cuenta que el objetivo es pequeño y tenéis que buscar un tipo de proyectil que entre dentro del objetivo. La estructura no es demasiado importante. Aquí lo que vamos a destacar son las piernas, yo le he puesto estas. Si nos vamos a información ampliada, vemos que la distancia de salto es superior a las demás partes del robot. También podéis probar ponerle tres piernas con la que vaya a poder estar más tiempo en el aire. Pero una vez que caigáis al suelo a recargar energía, vaya a ser bastante lento. Así que yo al final he optado por esta opción, que es la que al final me ha gustado más. Ya que puedo subir muy rápido y también puedo recargar energía muy rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!